¿Cómo están amigos de Fútbol Conect? Nos encontramos aquí con la señora Andrea Guzmán, mamá de uno de los chicos que está participando en esta batalla de arquero en estos días. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto, buen día para todos. Coméntenos, ¿mamá de quién es? Soy mamá de Bernardo Sainz, que está en la categoría Sub-11, y de Fabrizio Sainz, que está en la Sub-17. Muy bien, importante el apoyo que usted le brinda a sus hijos. Bueno, me está comentando que tiene dos y están aquí, en el proyecto Fútbol 20-22. Sí, Bernardo está en élite desde el comienzo, desde el 2017, y Fabrizio desde el 2020 está en la Escuela de la Ecológica Independiente. A Bernardo lo hemos visto siempre jugando a futsal. Nos comentaba que, bueno, un sueño de él también llegar a jugar fútbol, y bueno, lo hemos visto que se caracteriza bastante porque sale jugando y también ayuda mucho a su compañero convirtiendo goles. Sí, mis dos hijos han sido formados primero en futsal, han empezado ahí los dos, por eso es que tienen un cariño muy especial. Y después, gracias al proyecto, es que han iniciado en el fútbol, y muy contentos como papás apoyándolos en lo que les gusta, siempre presentes y siempre con la ilusión de que lleguen a alcanzar los sueños que los chicos tienen. Muchas gracias por la entrevista, bueno, suerte y éxito también para sus hijos, y usted como mamá que siempre está apoyándolo, aprovechando las cámaras de Fútbol Conect, mande saludos a todas las personas que van a ver la entrevista. Mando un saludo a todos quienes están conectados, a quienes disfrutan de esta pasión que es el fútbol, y a los papás simplemente decirles que apoyen, porque justo en esta época que es una situación tan difícil, estas cosas nos sacan de la rutina y nos hacen ver las cosas lindas que tienen los niños y los jóvenes, y hay que apoyarlos. Gracias.